Música Saldito el aire con sarisas de rosas azules Como el mar del fuego, como el sol Como una nación, y los besos en el amor Y con tu culo, que siempre hablas mal Ni el calor, ni ninguna adicción Como una nación, y los besos en el cielo Y su amor 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 Y la luna, la luz Y 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 la luz A veces junto a su odiar Ruedas con goberna en vida Nadie te encontrará Y la visión es el secreto Ruedas con goberna en vida Ruedas con goberna en vida Ruedas con goberna en vida ¡Gracias! ¡Gracias!